Hoy es domingo 25 de abril del año 2021 Estamos con la famosa Paloma Alonso, 44 años Diseñadora gráfica y cónsul, me faltó cónsul, teoría inmobiliaria ¿Qué paisaje te gusta? Playa, montaña, bosque, desierto Lo que usted quiera Selva con agua Selva con agua Listo ¿Cómo llama tu papá? José María ¿Ya murió? No, vive ¿Y tu mamá cómo llama? Margarita ¿Vive también? También Entonces, ¿con quién vives? Con mis tres hijos ¿Cómo se llaman? Paloma la mayor, Gerardo el del medio y Mónica la más chica ¿Cuántos han visto de Paloma? 23 Gerardo, ¿cuántos? 9 ¿Y Mónica? 8 ¿Qué pasó con el padre de Paloma, Gerardo y Mónica? El de Paloma, por ahí anda, me divorcié de él hace ya muchos años, cuando Paloma tenía como 4 El papá de Paloma, ¿no? El papá de Paloma, ¿no? El papá de Paloma, ¿no? Paloma, ¿cómo se llama? Rodrigo, Fernando Rodrigo No, Rodrigo, Rodrigo ¿El sol va a casar? No, ha tenido como 100 novias, pero nunca se ha casado otra vez Bueno, ese es el papá de Paloma Ese es el papá de Paloma Y el papá de Gerardo y Mónica El papá de Gerardo y Mónica murió El papá de Gerardo y Mónica murió ¿Cómo se llama? Ricardo ¿Cuánto hace que murió? Dos meses ¿De qué murió? De un problema hepático, se asume que es cáncer, pero nunca se comprobó Ah, no, listo, por enfermedad entonces Muy bien ¿Cómo la va Paloma ¿Cómo se llama? Con Gerardo y Mónica ¿Cómo se llevan ellos? Sí, ¿cómo se llevan? Digo, sí pelean A pesar de la diferencia de edad Pelean como todos los hermanos Pero también se quieren y se adoran Y se llevan bien Bueno, listo Y Rodrigo ¿Se entiende todavía con Palomi? Sí Listo ¿Y tú qué esperas lograr? ¿Qué esperas conseguir hoy? Quiero saber cuál fue mi punto de quiebra Y como dicen en los sistemas Restablecerme Antes de la última actualización Que no me gustó nada Listo De quiebra Y Quiero volver a la última actualización Estamos hablando en términos informáticos Por si Carla no lo entendió Es que ahora también le hago un poco a eso Última actualización Porque esta pared que salió con virus O con trollano Exacto Con malware Eso Entonces te volvemos al último punto De restauración que funcione Exacto ¿Qué más estás dispuesta a cambiar A retirar hoy? Bueno O que todavía me lleves a cuando No tenía peros ante nada Como eso de los 18, 19 ¿Me entendiste? Sí, que cuando eras joven 18 años No te importaba nada Estabas para adelante Exacto Quiero volver a mi juventud Bueno No me importa Pues la cara ¿Verdad? Pero No Le dejamos El mismo estuche Le dejamos el mismo motorio Pero le cambiamos el software Sí, sí, déjalo Ándale Como los celulares Que los antiguos Tenían más batería Listo Le hacemos eso Le dejamos la misma batería Le dejamos el mismo estuche Pero le cambiamos el software El sistema operativo Exacto Listo ¿Qué más estás dispuesta a cambiar A retirar? Me gustaría ser un poco más cariñosa Apenas un poco más Teniendo esta oportunidad Para ser bastante cariñosa No, usted está tirando muy bajito Tanto como me gusta Tanto la miel O sea La verdad es que a mí No me importa tanto Pero mis hijos Sí me dicen que Soy fría Mis hijos me dicen Que soy fría Entonces Pues a mí no Nunca me había preocupado Hasta que ya me lo dijeron Derecho Entonces bueno Pues si Si me sale ser cariñosa Y tenerlos más contentos Pues va Quiero ser cariñosa No voy a poner más cariñosa Porque yo sé que vale A veces que en este momento Es cariñosa Y ustedes sabemos que no Entonces es que Para mí No es tan importante Pero para ellos sí Listo Entonces Por lo menos Con que sea con ellos Ya que usted dijo Que le va a dar gusto Le vamos a dar gusto Bien gusto Bueno Bueno Punto siguiente ¿Qué más estás dispuesta A cambiar o retirar hoy? Me gustaría No tener miedos Ah no es imposible Hasta Jesús tuvo miedos Bueno En fin Yo voy a ver Qué logro hacer Entonces yo pongo aquí Miedos Bueno Voy a tratar de retirarlos todos O si queda alguno Hacemos un llaverito con él Ándale De bolsillo Listo Un souvenir Un souvenir Listo Y miedos ¿A qué tenías? A todo No a todo no No me diga Que usted le tenía miedo A los lápices A las cajas de cartón A los árboles Eso no es cierto No no A todo no Nunca fui miedosa Para las enfermedades Más bien tenía miedo Más bien tenía miedo A quebrar Económicamente A perder A verme en la calle Sentada No pero pero usted Escribe Usted piensa que yo escribo A la velocidad Que escribe Carla No yo escribo El espacio Entonces miedo a quebrar Yo pensé que la habíamos traído De secretaria No es Si ella está en otro país Miedo a quebrar Económicamente Miedo a quedar en la calle Listo ¿Qué otro miedo? A que las cosas se me den Con dificultades A no es que con dificultades Se le van a dar Usted cree que a Jesús Le quedó fácil Hacer lo que hizo Usted cree que a Gandhi Le quedó fácil Usted cree que a Nelson Mandela Le quedó fácil Pero la verdad Yo no tengo pretensiones De ser como ninguno de ellos Si pero eso de que Mis tareas sean fáciles Eso es lo que los gringos Llamaron una película Misión imposible Bueno es que sea posible No no Imposible No no Cambie ese punto por otro Pues no no Es que ese es mi miedo Más común Como que Se me va a ir A no tener tiempo suficiente Miedo a no tener tiempo suficiente Listo para que necesita tiempo Tiempo suficiente para que Para que pueda trabajar Para que pueda cuidar a los niños Para que pueda divertirme con ellos Para que pueda Ah espere un momento Espere un momento Que eso está mal No un momento Usted es muy intensa para hablar A usted A usted le tapan la boca Y le salen avisos luminosos De diseño gráfico Suficiente Bueno Tico Quiero estar con mis hijos Quiero compartir con mis hijos Y con mis nietos también Si 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 llego a ser abuela Ay porque no puede llegar a ser abuela Porque no sé si ellos quieren tener hijos No sé Ah no es que son tres Muy difícil que se pongan de acuerdo los tres Bueno mi hijo si quiere Las niñas quien sabe si yo quiera Ah listo Esperemos que es que todavía les falta Algunos años Quiero compartir con mis hijos Quiero tener tiempo de dedicarme a hobbies Hacer ejercicio Un Tico Quiero tener tiempo De Dedicarme A hobbies Y hacer ejercicio Espérate que hobbies Va con I S De punto Y es Lo escribí en Lo escribí en Hobbies Y hacer ejercicio Listo Que más estás dispuesta a hacer hoy Ya con eso estoy completa No 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 Espere que me falta preguntar a mí Ah Hay pánico a las suegras No Terror a una escasez de hombres No Tampoco Culpas No Complejos No Creo que no Algún aborto Si Uno o dos Dos Listo Ese punto es muy importante Y usted dijo De seguro que a Aurelio no se da cuenta Pero fallaste porque me di cuenta ¿En cuál? ¿En cuál? El de los abortos Usted estaba pensando No, no Yo no lo voy a decir Y ojalá que él no se dé cuenta Pues la pillé Pero sí Se lo dije Son dos Sí Pero se lo dijo en este momento Porque yo lo pregunté ¿Usted no lo dijo al principio Por iniciativa Propia Voluntaria? Pues normalmente No Me preguntan O sea No Sé si hay que decirlo O no hay que decirlo No, sí, eso es muy importante Listo Sigamos Punto siguiente ¿Qué más Vas a sacar hoy? Aproveche una vez Bueno, no lo creo Pero podríamos verificar Que la relación con mi mamá Esté bien Mala relación con mi mamá Y pues también Con mi papá Por ahí Con mi mamá Margarita Y mi papá José María Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mis abuelos Y Ricardo Murieron mis abuelos ¿Cómo se llaman? Mis abuelos eran Pepe Y Julita Entonces vamos a comenzar A ver qué pasa ¿Va a ir al baño? No, ya fui Pero hace mucho rato Llevamos media hora hablando No, ya no Ay, donde me diga ahora Quiero ir al baño La tiro por esa ventana Al balcón No, no No tengo controlado Ya me conozco Bueno Voy a hacer un corte En el video Para que comencemos Y aprovecho el corte Para tomar un poquito De orange juice Le traduzco Jugo de naranja Muchas gracias Ve que interesante En este momento Se compuso la imagen Cuando hice el corte En el video Ahí si ya la veo bien Ahí si cabe decir Aquella frase Te veo bien Te veo bien Bueno Se me arregló Bueno Entonces vamos a iniciar Cierra los ojos Vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Probatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Es un ejercicio Muy sencillo De imaginación Pensamientos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Conecta con cualquier Momento de tu vida Niña o grande Triste o enojada Emocionalo Vivéncialo Y al llegar a cinco Quiero que me digas Eso que emocionas Imaginas o sientes Uno Uno Dos Tres Si era de día o de noche Si estaba sola O con alguien Cuatro Cinco 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 Tarde Y estoy Acostada Haciendo una Visualización Con una persona Que se llamaba Tete Arenas ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Si Muy contenta Traigo el Uniforme de la escuela Porque Saliendo de la escuela Fui a verla Hicimos ese ejercicio Y Me gustaba ir Iba Una o dos veces Por semana A verla Pues disfrute ese momento Allí con Tete ¿Y qué están haciendo? No No me acuerdo exactamente Qué me está diciendo Pero En resumen Ella me pone A hacer como Una película mental De lo que yo quiero Que pase Y yo lo que estoy Proyectando Es que yo me quería Yo viví en Veracruz Y me quiero ir A Puebla A vivir Y a estudiar Si eso se llama El secreto Mi amigo Que era mi abuelo Me decía Si tú lo crees Lo creas Y si lo creas Disfrútalo Así empezó la creación Entonces Visualiza Que quieres ir A Puebla Disfrútalo ¿Qué es? Tenía Dos motivos Importantes Entonces proyecta En tu pantalla mental A Puebla Todo lo que más Que puedas De Puebla La iglesia El parque La gente La gente El zócalo Donde venden Las tortillas O los taquitos Al pastor Allí donde el árabe Detrás de la iglesia ¿Y cómo lo estás Imaginando? Pues yo me imaginaba La universidad Donde iba a estudiar Claro Muy agradable Y donde iba a vivir De hecho no tenía Muchos detalles De donde iba a vivir Pero Me imaginaba Que vivía aquí Y que Y que el novio En turno Me quedaba cerca Ahora Advanza en el tiempo Y observa Si se creó Lo que creíste A medias ¿Cuál fue la medias Que lograste? Si llegaste a Puebla Sí Pero no con la beca Al cien por ciento Sino al cincuenta Ah pero Mi abuelo decía Algo es algo Peor es nada Sí Pues bien Disfruta ese cincuenta por ciento De alegría Que te da la beca Y el otro cincuenta por ciento Ponlo de tu parte Así lo hice Exacto Entonces mientras disfrutas Ese momento tan bonito Ese logro Vamos a otro momento En tu vida Al que te lleva a la mente Ya ¿Qué estás? Como a los veintis Veinticinco Veintiséis años Más bien Como veintiséis O veintisiete Tengo veintiséis O veintisiete años Y qué está sucediendo Estoy limpiando mi casa Un departamento En el que vivo Un chiquito Vivo con Palomi Que tiene Como siete años Un perro Ella sale a jugar Al parque de enfrente Y bueno De la vuelta Del fraccionamiento Y regresa Y anda con sus amigos Mientras yo estoy Limpiando mi casa Es un sábado En la mañana Súper Disfruta tu Palomi Disfruta la casa No digo tu casa Porque eso no nos pertenece Eso es prestado Eso todo pertenece A la tierra Pero tu Palomi Si es tu creación La engendraste Disfrútala Siente la alegría De tu hija Eres co-creadora De la humanidad Disfrútalo Y ahora que estás disfrutando Y limpiando esa casa Que es prestada Nada nos pertenece Nada nos podemos llevar Ve profunda Otro momento Al que te lleva Tu espíritu Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Ya estoy en otra casa Creo que ya tengo Veintiocho Veintiocho Pero estoy muy enojada ¿Con quién estás enojada? Con todo Porque Me asaltaron Me robaron la casa Se descompuso la lavadora La vecina La vecina Con la lavadorcita Y promete no volverlo a hacer Es que no me siento ni culpable Ver la lavadora ¿Cómo que no me siento culpable? Dígame la pobre lavadora ¿Qué le hizo a usted? Además de lavarle Sus mogrientas ropas ¿Qué más le hizo? Se descompuso Se descompuso Y es que ¿Cuánto tiempo Trabajó bien? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? No tiene tiempo A descomponerse La pobre lavadora No tiene No tiene derecho A descansar Y también estoy rompiendo Un cuadro ¿A mí qué culpa Tiene el cuadro? Es una imagen De Jesús La tiré Oye Dígame No, no Espere un momento Espere un momento Que usted me puso a pensar ¿Cómo sabe Que es el Jesús? Ahí dice Ahí dice Ah, no, pues sí Yo voy a escribir en un papel Aurelio Mejía es millonario El hecho de que en el papel Diga Aurelio Mejía es millonario Es millonario No, no, no Mi abuelo decía Puede decir hasta misa cantada Y repartir comunión si quiere Pero si no es cura No le vale No, mi abuelo dice Cualquiera puede escribir Lo que quiere en un cuadro El problema es que lo demuestre ¿Y cómo van a demostrar Que es Jesús? Si nadie lo conoció No hay fotografías de él Ni siquiera está algo escrito Para no decir Si esta es la letra De Jesús No deje de estar Criendo tonterías Es la representación Ah, la representación Sí Entonces mire ya Empezamos en Jesús Y ya vamos en la representación Mire como lo degradó ya Entonces El pobre cual Y lo rompí contra la lavadora Ya me acordé No, no, no Se perdona por haber sido tan abusiva Contra objetos inanimados Que no le pueden defender Porque no le pegó a un toro Porque no le pegó a un elefante A una jirafa Ah, porque es que ellos Si se defienden No, le hubiera pegado Si hubieran instalado Oiga, esta y que le hubiera pegado Vamos a hacer un simulacro Imaginativo bien simple Es imaginativo el simulacro Imagínese un chango mexicano Más o menos De uno con sesenta de estatura Vamos Yo tomo aquí jugo de naranja Mientras usted le pega ese chango Ah, ese sí no le pega No, sí le pegué Sí ¿Y qué hizo el chango? ¿Se quedó quieto? No Trató de agarrarme Pero yo estaba en su espalda Y no me pudo agarrar Ah, abusiva Le pegó por la espalda Eso es Atentar abusivamente Contra la espalda de alguien Porque no le pegó de frente No, pégale de frente Ya ¿Y qué hizo el chango? Que hizo pegarme también Ah Ese sí se defiende Sí Ahora pégale a un toro bravo español Pero le pega de frente No le pega por detrás Ah Ahí sí no Sí le pegué Pero me está persiguiendo Claro Y corra bastante Porque donde le alcance La ensarta Abrele Que se ensarta Ah, no usted entiende Esos cuernos No son de adorno Entonces ahora sí Se perdona Por haber sido tan abusiva De pegarle ese cuadrito A esa lavadora Sí Eso perdones Mientras usted se perdona Yo tomo Orangius Y prometa No volverlo a hacer Prometa no volverlo a hacer Y ahora Donde estaba el cuadro Y la lavadora Coloca algo bonito Coloca algo feliz Algo positivo Una planta Maravilloso Entonces coloque esa planta Y disfrútala Y mientras Disfrutas esa planta Vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien O contigo Uno Profunda Dos Más profunda Tres Otro momento Cuatro Cinco Fue hace como un año Más o menos Entre abril y mayo Del año pasado Quizá junio Y yo agarré el coche Y me salí de casa Y me fui a la vuelta De la cuadra Y estaba lloviendo Y me puse a llorar En el coche Oiga Para salir A la vuelta A la cuadra Se fue en coche Y no dijo Que llovía mucho Sí Y usted no sabe Que hay una película Que llama Bajo la lluvia Usted nunca disfrutó La lluvia Cuando era niña Nunca se deslizó Con un cartón Y de grande Y de grande también Entonces ¿Para qué sacó el carro? No tenía ganas Porque ese día Quería irme Pues sí se fue Se fue lejísimo Muy lejos A la vuelta de la cuadra Pero nadie sabía Pero nadie sabía dónde estaba Ah no Pues para esa cosa Se esconde abajo de la cama Y no gasta gasolina Del carro Ni se moja con la lluvia ¿Y qué pretendías con que nadie supiera dónde estabas? Que no me buscaran Ah no Es que eso son dos cosas muy distintas Que nadie sepa dónde estás Es que te buscan Pero no te encuentran Porque si supieran dónde estabas Entonces ni te buscan Y te encuentran Y por qué te quería No quería verlos Ah es distinto Si no quería verlos Cierra los ojos Más fácil No tiene que salir en el carro No tiene Ni oírlos Ni sentirlos Eso tiene solución Vamos a hacer algo Imaginativamente Vamos a suponer Que el universo Escuchó tu petición Y me supongo Que te refiere a tus hijos ¿O no? No ¿A quién te refieres? Me refería a Ricardo Ah no Listo El universo va a escuchar tu petición Y Ricardo Se va A alejar Va a regresar A la dimensión De la que provenía Y no volverás a escuchar a Ricardo Ni volverás a verlo Observa si ahora Que ya el universo Te escuchó Eres feliz Y no tienes que volver A alguien en el carro Ni mojarte Ni esconderte No, no lo soy Exacto Yo sabía que no Dígame la verdad El avestruz Tiene fama De que cuando No quiere que lo encuentren Mete la cabeza En un hoyo En un hueco Si la cabecita La meten en el hueco Pero ese cuerpote Tan grande Queda por fuera Usted igual A eso Muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Pero yo me lo imagino A usted como maestra Me lo imagino a usted Como maestra de escuela Con 20 muchachitos Que no entienden Vamos Imagínese que esté ahí Sí valía como por 20 Ah bueno 20 O sea que estamos a la par Él valía por 20 muchachitos Pues imagínese usted Doña Rita Que tiene que atender 20 muchachitos En la escuelita Que tal que ella se enojara Porque los muchachitos No entienden Si con enojar Se entendieran Listo Yo también me enojo Enojémonos los dos Y solucionamos La falta de conocimiento En este país Pero usted ya sabemos Que eso no es así Pero si Ricardo Supuestamente Digo supuesta Porque no me consta Era tu amor Ese corazón tuyo Palpitaba como un tambor africano Cuando lo viste Por primera vez ¿En qué momento Se apagó Ese carbón del amor? Cuando se enfermó Pero no por la enfermedad en sí Sino por la actitud Que tomó frente a ella Pues quiero escuchar La versión de Ricardo Porque él no ha muerto Lo que murió Fue el cuerpo que él tenía Porque él tenía pierna Pero no era brazo Tenía oreja Pero no era nariz Yo voy a contar De uno a tres Y le permites a Ricardo Que se exprese A través de tu mente Quiero platicar con él Uno, dos, tres Cambio Ricardo, buenas tardes Dame tu versión De qué fue lo que pasó Con Paloma Me desanimé Y ella me presionaba Me desanimaba Cuando hiciste Desanimaste Es que ella te quería Entregar No querías luchar No tenía la seguridad De que De que fuera Estar bien Y ella sí Bueno Como estamos hablando De la vida material Tuya Ricardo En ese momento Yo deduzco Que tú Deseabas Ya Terminó Pero Paloma no Pero aquí El que decide Eres tú Que es el dueño De ese cuerpo Conclusión Perdona A Paloma Por intensa Yo sí quería quedarme Pero no podía Ah no Es que cuando uno Lo llama a Ricardo Se tiene que ir Oye Ricardo Te voy a hacer Dos preguntas Que acostumbro Tu Paloma Es fea O es linda Es linda Pues dígaselo Dígaselo Y es inteligente O es tonta Para algunas cosas Es tonta Y para otras Es muy lista Ah no Entonces dígaselo Dígaselo Para unas cosas Eres tonta Y para otras Eres lista Oye Ricardo Le quieres enviar Dos abrazos Psicoespirituales Bien poderosos De oso cariñoso Si Pues mientras yo tomo Jugo de naranja Envíele a esa paloma Linda Y muy inteligente Esos dos abrazos Psicoespirituales Abrace a su amor Oye Ricardo ¿Qué otra cosa Le quieres decir Hoy a tu paloma? Es que No quería que se preocuparan Ni quería causarle problemas Entiendo ¿Te desprendiste fácil De ese cuerpo Que tenías? Relativamente Le quieren mandar algún mensaje A tus hijos Que los amo Y que Que perdonen La poca paciencia Que tuve En los últimos años Que los amo Y que me perdonen La poca paciencia Que les tuve En los últimos años Pues bien Paloma Les va a comunicar Ese mensaje Y a tu paloma ¿Qué le quieres decir? Que debería haberle hecho Un poco más de caso Debería haberle hecho Más caso ¿Le quieres pedir perdón Por algo? Por lo que la hice pasar Más o menos ¿Cuántos abrazos Psicoespirituales Crees que vale Eso que le hiciste pasar? A ver Hagamos aquí Un arreglo Un negocio Yo creo que no me alcanza Ah No me alcanza Bueno Entonces lleguemos a Pongámosle a sus números 10 ¿Te parece bien Que negociemos En 10 abrazos? Pues es algo a deber No Entonces su vale Pese a 15 Y ya quedamos bien Los dos 15 Como a 100 No 100 es demasiado Porque yo no tengo Más jugo para tomar Y mientras usted Bueno en fin Empiece Entonces déselo Más o menos rapiditos Pero eso sí Que sean abrazos De oso Poderoso Cariñoso Y de vez en cuando Un abrazo De chango mexicano Hágale pues Que sean 100 Ya que usted insiste En que sean muchos Y mientras la abraza Dígale a su palomita Todo lo que la quiere Dígale a su palomita Dígale a su palomita Dígale a su palomita Cuántos abrazos Lleva ya Ricardo Como 70 Ah listo Muy bien Estamos a 30 ya Lleva ya Lleva ya Aquí mismo Lleva ya Oye, Ricardo, ¿tu palomita quiere saber cuál fue el punto de quiebra? Díselo para que ella esté tranquila. No, no lo sé. Yo no puedo saber cuál es su punto de quiebra. Pero entonces hay algo que sí puedes hacer con tu palomita. Tu palomita quiere ser tan feliz como lo era en el momento más feliz de su vida. En eso sí le puedes colaborar. ¿Cómo? Encontremos entre usted y yo que ponía triste a su palomita y le retiramos todas esas tristezas y esos espacios se los llenamos con alegrías. Usted conoce a su palomita mucho más que yo. Hágale una exploración introspectiva interna de qué es lo que la estaba afectando, que la ponía triste. Y entre usted y yo le retiramos eso. Pues, mi desidia, la desesperaba, mi apatía, mi indisciplina no le gustaba tampoco. Entonces, como tú fuiste el causante con tu indisciplina, tu desidia, tu apatía, pues, penitencia, más abrazos. ¿Cuántos vamos a negociar por eso que acabas de decir? ¿Usted se lo puso? ¿Usted se lo quita? ¿Negociamos en 20 abrazos? Como 50. Bueno, no, usted lo que quiere es abrazar a su palomita y está buscando lo que estoy diciendo como pretexto para abrazarla. Pero está bien, hoy estoy de buen humor. Dele 50 abrazos a su palomita. Ya no quiere más. Claro, es que ya tiene a su palomita aficiada de tanto abrazarla. Vea, entonces dígale cosas bonitas en compensación de los abrazos. Como esos momentos románticos cuando ustedes estaban empezando. ¿Qué le decías? Contame. No le decía mucho, siempre he sido callado. Ah, no, pues, con los ojos o con alguna cosa le decía, pues, si no, ¿cómo le enamoró? Con los ojos o con las manos. Pues, haga, pues, con las manos del espíritu, vuélvala a reenamorar otra vez. Necesitamos devolverle la energía básica, primaria a su palomita. Ella quiere volver al momento en el que era más feliz. Y yo sé quién también nos ayuda para que la cosa sea más rápida. Abuela, Julita, te estamos necesitando y te hago las mismas preguntas que le hice a Ricardo. ¿Tu nieta, Paloma, es fea o es linda? Es linda. Pues dígaselo, abuela, dígaselo. ¿Y es inteligente o tonta su nieta? Listísima. Listísima. Listísima, pues, dígaselo. Abuela, estamos recibiendo abrazos porque hoy es el día cósmico del amor y la amistad. ¿Cuántos abrazos psicoespirituales le vas a enviar a tu nieta? Todos los del mundo. No, todos los del mundo. Entonces yo me quedo sin los abrazos de mi mamá. No, no, olvídese, abuelita. No, dele cinco abrazos bien dados. Está bien que usted la quiera mucho, pero no es para eso. Cinco. Oye, abuela, ¿qué más le quieres decirle a tu nieta? Que siempre la quise mucho. ¡Ay, ya la dejó de querer! Bueno, no. Ah, no, eso. Que siempre la quiero mucho. Lo he querido. Eso. Abuela, usted conoce a su nieta mucho más que yo. La vio nacer. Lleva sus genes por todo ese cuerpo. Usted todavía vive a través de ella. Voy a leer lo que escribí con tu nieta a ver qué le aconsejas en cada punto. Tu nieta quiere saber en qué momento dejó de ser la feliz que era cuando era la más contenta de todas las positivas. No lo sé. Yo creo que a lo mejor cuando se divorció. ¿Cuándo se divorció? Oiga, y su nieta no me ha contado que se divorció. ¿Y por qué se divorció tu nieta, abuela? Porque parece que él algún día se exaltó y le pegó. Abuela, ¿qué hacemos? ¿Convences a tu nieta de que lo perdone? Esta vez saltado, abuela. Y usted sabe que cuando uno está exaltado es como si lo estuvieran asaltando. Entonces la convences de que perdone. Yo creo que ella ya lo hizo. Listo. Pero creo que ahí fue donde a lo mejor empezó el primer golpe duro. No lo sé. Entonces, abuela, ¿necesitamos retirarle eso? ¿Cómo la vamos a retirar? Usted que la conoce. A ella le faltan 46 años de vida y tiene que disfrutar esos 46. Yo lo que puedo hacer es mandarle bendiciones y llorar por ella. Eso, abuela. ¿Cuántas bendiciones le va a mandar? Todas estas del mundo. No, y entonces las bendiciones que mi mamá me mandó a mí, ¿qué? No, abuela, rebájale, rebájale. Expropiadas. No, no, no. ¿Cómo que me va a quitar las bendiciones de mi mamá? No, rebájale, abuela. Todavía no negociamos. Todas las que me salgan a mí. Bueno, ya eso sí me sonó mejor. No se meta con las bendiciones de mi mamá. Las que le salgan a usted, abuela. Entonces, abuela, mándale muchas bendiciones a tu palomita. Paloma, recibe las bendiciones de la abuela. Y transformalas en felicidad, en alegría. Que sea la más bendecida a todas las nietas. Pero abuela, hay un momento que ya estoy pensando algo. Tu nieta y yo somos ateos. Tu nieta y yo no creemos en bendiciones. ¿Qué hacemos, abuela? Pues es lo que yo tengo. ¿Es lo que usted tiene para dar? Sí. A ver un momentico, abuela, que eso hay que conversarlo primero. Bueno, y mi cariño y demás. Eso sí, eso sí. Lo que estamos negociando son las bendiciones, abuela. Espera un momentico, yo hablo con la afectada. Paloma, ¿le recibe la bendición a la abuela? Pues la recibo, aunque no las cree. Eso, ya cree en eso. Usted y yo no creemos. Entonces, recibasela para que la abuela se sienta bien. Sí, la recibo para que se sienta bien. Eso. Listo, abuela, ya te recibo las bendiciones. ¿Qué más le vas a mandar a tu nieta? Pues todo mi cariño y un pan con mantequilla. Listo, mándele pues el cariño y el pan con mantequilla. Debe decir que es muy bueno ese pan. Pues sí, es que sí, el pan, las penas con pan son menos de 100 siempre. Bueno, entonces mándele bastante pan. Mándele todo el paquete, abuela. Entonces, abuela, ya tu nieta recuperó otra vez la alegría, la felicidad que tenía cuando era joven. No sé si totalmente, pero... Ah, no, necesitamos que sea totalmente, abuela. Hágane una revisión introspectiva total, completa, a ver si ya... No, todavía no. No, entonces, abuela, yo espero tomando otro poquito de jugo de naranja mientras usted termina su trabajo bien hecho. Con una escoba barra todo lo que haya que barrer, retire lo que haya que retirar, una lo que haya que unir, armonice las energías que haya que armonizar, abuela. Pero hoy necesitamos paloma nueva en el palomar. Gracias. 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 ¿Qué falta, abuelo? De tal palo, tal astilla. Bueno, abuelo, voy con el punto siguiente para que nos ayudes. Comenzamos, lo que breedás es que nos ayudes. ¿Tメes aún? Mi nieta, sí. ¿A quem mis Sayoy y Te譚? El punto de punto ¿ en qué suey era más feliz? Gilles, se fue a descriptionsión de hablar de lo que estaba fuera? La vida y skee en mi nariz fue Holly y todo Ungey. Hola, abuelo. Quero t'dal en la noche de verla para que nos ayudara a hacer las namas, por el amor. Y esto va a ser razones, y podemos darme perdidas para peces. No, no lo sé Abuela, hazle una revisión a tu nieta A ver si ya está lista No, todavía no está Abuela, ¿le retiras tú eso que falta o que lo retire el abuelo? Que lo retire el abuelo ahora Abuelo, elegido por decisión popular Que le retires todo eso a tu nieta ¿Listo? No, no todo ¿Te falta poquito? Hágale pues Hay manchas que no salen Abuelo, de eso me encargo yo Entonces sí, terminé Listo, déjame a mí las manchitas Abuela Exceptuando las manchitas Observa si hay algo más para retirar a tu nieta Pues más bien tiene hoyos Habrá que ponerle algo ahí Abuela pues póngaselo ¿Qué afán tenemos? Hoy la meta es Nieta paloma Nieta nueva Nieta feliz Nieta contenta Y déjame a mí las manchitas Pues está sembrado ahora Faltará que crezca Listo abuela Entonces ahora sí Déjame a mí las manchitas Paloma A las energías que estén en ti Permíteles que se expresen Que se manifiesten Hermano Llevas poco o mucho tiempo con Paloma ¿Quién? Durante el tiempo que has estado con esta paloma ¿Qué le has ocasionado consciente o inconscientemente? Muy bien Ahora Paloma Observa en qué partes Estaban las manchitas Que dijo la abuela Esparcidas Están esparcidas ¿En algún momento de tu vida Has rechazado o no has aceptado Esas partes de tu cuerpo Que tienen las manchitas? No 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 Vamos mientras tanto entonces A entablar comunicación con los bebés Y sabes a quién me refiero Pregúntale al primero si va a ser niño o niña Niño Pregúntale cómo se hubiera querido llamar Joaquín Pregúntale a Joaquín que si él te perdona por lo que hiciste Sí Listo ¿Te perdonas tú también? Sí Les perdónate Joaquín Te hago las mismas dos preguntas que le hice al bisabuelo ¿Tu mami es fea o linda? Linda ¿La quieres abrazar? ¿Ya que la perdonaste? Anda, abraza a esa mami ¿Y qué le quiere decir hoy que la mami Decretó un cambio en su vida Hoy que ya va a volver a ser la mami más feliz de todas las contentas? Que cuide bien a mis hermanos Que cuide a mis hermanos Listo Entonces Joaquín ¿Quieres ya continuar tu camino hacia la luz que te corresponde? Sí Entonces despídete de la mami Paloma despídete Joaquín Que ya se va la luz Ahora pregunta al segundo bebé si va a ser niño o niña Niño ¿Cómo se hubiera querido llamar? Emilio Hazle a Emilio la misma pregunta que si te perdona Sí Listo Emilio, te hago la misma pregunta que le hice a Joaquín ¿Cómo te parece tu mami? Buena Pues necesitamos esa mami buena sin manchitas Y usted antes de irse hacia la luz Le va a aplicar manchívoro a su mamá Aurelio que es manchívoro Es un devorador de manchas Manchívoro Entonces aplícale manchívoro espiritual a tu mami Para que la desmanches completamente Para que a partir de hoy quede brillante Reluciente Aspersante Está mejor pero No se han quitado totalmente Pues pídale ayuda a la bisabuela La bisabuela Julita sabe barrer muy bien Y aplicar el quitamancha al manchívoro Abuela ¿Le ayudas a tu bisnieto? Sí Anda Mientras tú limpias por un lado Emilio limpia por otro Esto hay que dejarlo al sol Pues coloquele un sol adentro Mucho mejor Ilumine a su mami que quede más luminosa que un sol ¿Cuál que tú? en proceso Ricardo, ¿cómo te parece que está quedando tu paloma? mejor parece la paloma del Espíritu Santo mire la cantidad de luz que tiene Juli, ¿está listo? ¿eh? ¿ya quedó tu nieta? bueno, espero que sí exacto bueno, a ver, yo miro qué más nos falta mis hijos me decían que yo era fría pues abuela necesitamos calentar a tu nieta que a partir de hoy sea una nieta ardiente hay esposas ardientes porque no puede haber nietas ardientes entonces le pegas una calentada a tu nieta no me gusta eso ¿a usted no le gusta eso? ya me la pillé ¿a quién se lo heredó? abuelo Pepe ¿tú eras cariñoso? sí entonces usted es el encargado elegido por elección popular me hace el favor y caliente y recalienta bien a su nieta ¿cómo quedó? en mentolada ah, no, no, súper abuelo súper vamos al punto siguiente quiero tener tiempo dedicarme a los hobbies a hacer ejercicio y a mis hijos y nietos entonces abuelo ¿cuál es el consejo para que tu nieta reparta bien el tiempo? nos tendrá que ingeniárselas ah, bueno ella es muy inteligente y la otra opción ya que usted dijo ingeniársela colocarle a tu nieta un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara eso sí podemos hacer y resolvemos dos cosas con una misma cosa elevamos dos cometas con el mismo viento entonces le colocas a tu nieta un genio mejor que el que tenía aladino en una lámpara para que ella se las ingenie bien a partir de hoy listo entonces colocarle un genio mejor que el de aladino paciente tolerante comprensiva cariñosa amorosa esplendorosa romántica sexy ¿cómo quedó? muy guapo no, abuela abuelo es que simplemente le quitaste la mugre emocional que tenía la que estamos viendo es ella súper guapa abuelo solo nos falta un punto y terminamos tiene que ver con Margarita y con José María ¿qué hacemos ahí? a Margarita ya la podemos cambiar mi abuelo decía lora vieja no aprende a hablar o sea es más fácil filar 20 gallinas con un pito que cambiar a Margarita entonces ¿qué podemos hacer ahí? nada estamos de acuerdo abuelo nada no intentar cambiar a Margarita entonces que tu nieta la acepte así al fin y al cabo es la única Margarita que tiene o tu nieta tiene más Margaritas no es la única es la única que tiene y mi abuelo decía más vale madre regular conocida que mala por conocer entonces que la acepte así como es con sus defectos sí palomita acepta a tu mamá con todos sus defectos sí y a tu papá también de una vez sí también listo ya abuelo terminamos antes de despedirnos ¿le quieres dar algún consejo final a tu paloma? no creo que ella lo sabe todo ella ya lo sabe todo entonces ya lo que sigue es despertar a esta paloma bonita inteligente ¿quién de ustedes tres se va a encargar de despertarla? ¿tu Ricardo? ¿tu Pepe? ¿o tu Julita? yo no la voy a despertar estando ustedes lo voy a hacer yo ¿quién se encarga? Pepe bueno Pepe elegido por unanimidad tú te encargas de despertar a tu nieta bien feliz bien llena de happiness por todo el body que la happiness la alegría se le salga hasta por los huecos de las orejas bien llena de happiness ya hola 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 buenas tardes buenas tardes how are you today? bien aproximadamente cuando en tu vida ¿eh? aproximadamente ¿cuántos minutos llevas en esa cama? no sé pues les dije aproximadamente yo casi dije exacto 90 120 o sea como hora y media dos horas no está bien que exagere pero que usted se crea la exageración 55 minutos ¿y qué sensación tienes? de calor o sea eres una nieta muy ardiente el sol el sol está funcionando hace como como bochorno ajá como en Veracruz a las 3 de la tarde ajá un poco abotargada también ajá ¿cómo es abotargada? como cuando despiertas de la siesta ok o sea media mensa la bancada pues no veo bien o sea tengo lagañas esperemos a que termine de regresar ya creo que ya no sube y yo nunca sudo bueno poco muy poco nunca sudaba que es distinto a nunca sudo o sea copiosamente no ni en horas así intensas de ejercicio apenas una una gotita pero ya sabes por qué porque hoy te llenaron de energía y te colocaron un sol adentro ¿qué más sensación tienes? como de distancia como si estuviera muy lejos como que se la llevaron a pasear por allá a donde están observa los problemas que antes tenías o de donde yo estaba observa observa los problemas que antes tenías a ver si ya los ves a la distancia no, no los veo a la distancia me importan un poco menos pero no los están distantes como pues ya veré ¿crees que los puedes resolver? sí creo que los puede resolver a ver Carla ¿qué más preguntas le va a hacer? las que yo quiera Paloma las que yo quiera sí a estas alturas como si no supiera y bueno es que Aurelio no sabe pero sí somos súper confidentes de toda la vida de todo tipo así que no hay nada que no sepamos una de la otra y de verdad es nada y de verdad es nada esa esa enemistad con algo superior esa sensación de caminar sola por el mundo esa falta de de sentirse acompañada no sé si aún sientes esa misma sensación sí porque ya somos dos recuerde que yo también soy ateo yo tampoco siento esa ese Dios yo también pelea con él pero eso no quiere decir que yo no sea feliz y que yo no pueda resolver los problemas sí no no creo que los vaya a resolver o los resuelvo yo o no se resuelven pero no creo que va a intervenir por mí exacto porque él está muy ocupado ahora con la cuestión del coronavirus y está ocupado con una retirada de las tropas de Afganistán y está ocupado con un incendio en California y algo que pasó en la India no, él está muy ocupado él no va a resolver los problemas de Aurelio ni de La Palomita ni ninguno sigue haciendo preguntas el miedo por la escasez por dormir abajo de un puente todo eso ya se fue ¿cómo lo ves? no creo que llegue no creo que llegue a vivir abajo de un puente pero a lo mejor sí lo paso pero no me voy a morir de eso sí aunque no es lo que quiero que suceda sí así es que más pregunta apenas dos ah yo que pregunte todo lo que ella dijo pregunte lo que usted quiera entonces ya estás en paz con Ricardo ya lo quieres de nuevo ya lo aceptas de nuevo ya que se puede ir tranquilo y tú tranquila si acepto que se fuera y de hecho ni a él le servía estar aquí ni a mí me servía que estuviera así pero sí me duele que que no se haya esforzado ¿que no se haya qué? esforzado ah sí pero será él pero nos afecta todo su engrupo ¿afecta o afectó? afecta porque ahora hay que reestructurar una vida completa no está bien que usted diga algo pero que usted lo crea una vida completa va a reestructurar también cuando usted era bebé va a reestructurar cuando usted tenía el cholito la de la mochila azul que estaba yendo a la escuela la completa por delante ah no entonces la completa ¿cómo va a comparar? es que es que la que ya pasó pues ya no es vida ya es pasado exacto pero que 46 años lo va a reestructurar claro que lo va a reestructurar porque usted tomó la decisión de ser diferente 40 y 44 esos fueron los que pasaron a usted le faltan son 46 no vuelva a decir que usted tiene 44 no es cierto ¿dónde lo va a tener si ya se fueron? entonces tienes 46 bueno entonces tengo 0 ¿ah? ¿tuvo 44? sí eso es cierto tuvo pero ahora tienes 46 que son los que le faltan a lo mejor un poco más supongamos que sean 47 dígame la verdad ¿qué ganaría usted con ese año más? va a hacer los cambios de su vida en el año adicional no, hágalos desde ya no es que mi hijo quiere verme cumplir 100 y apagar 100 vean, dígale a su hijo desde ya que se olvide no no está bien no, como que una viejita ya de 100 añitos no no, no hable con él dígale que no que usted y yo negociamos y van a ser 90 apenas eh pues yo no tengo problemas si me muevo pueden ser 100 no no que cuente 100 tú no no ¿por qué no? y que va a ser unos 10 adicionales va a disfrutar su vida en esos últimos 10 sí no, disfruten los 46 que tiene ¿y por qué no en 56? eso después lo negociamos bueno entonces la pregunta que le hacemos a todas las que dicen que quieren cumplir 100 años ¿cuál es la pregunta? la pregunta es ¿permites compartir esta experiencia con otras sectuagenarias? sí entonces vamos a suspender ya esta grabación y nos despedimos entonces compartimos la experiencia adiós gracias muchas gracias maestro gracias gracias a los dios gracias Carla ¿tienes? bueno eso te lo pregunto por fuera de cámaras gracias gracias a todos 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 y gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!